Hola, hoy les voy a presentar un video que me habían dicho que sí, que se lo hiciera como preparar un colágeno natural y con frutas la fruta es manzana verde y limón hay unos tipos de colágenos que se preparan con manzana verde, limón, azúcar, agua y canela yo lo preparo sin agua, es tractor y no le he hecho canela y me ha funcionado bastante y es simple, sencillo y muy económico, muy económico entonces esto ya yo lo tengo cortado, el limón, la manzana saben que el colágeno aporta mucho beneficio a nuestro cuerpo que ya a veces por la edad se va disminuyendo y no ayudamos con beberlo pero especialmente natural y por eso quiero compartírselo lo pueden hacer en su licuadora, normal, con agua y para las personas que hacen dieta no es recomendable echarle azúcar pero aquellas que sí desean le pueden echar azúcar, le pueden echar canela o hacerlo nada más con estos dos ingredientes que es manzana verde y limón como es para mí un vaso de 8 onzas, yo preparé, corté en trozos una manzana y un limón nada más yo me lo bebo en la mañana, en ayuna y me lo tomo 3 veces a la semana entonces le decía que puede prepararlo a su preferencia pero el más recomendable y el que yo más uso y que me ha dado mucho beneficio y que me ha dado resultado estos dos nada más entonces comencemos y voilà no me dio 8 onzas pero no importa de todo modo se bebe y es muy beneficioso y muy bueno parece que la manzana no tenía mucho jugo pero hay manzana que trae mucho y todo depende como cuánta onza usted se va a beber usted puede poner dos manzanas mínimo y un limón que tenga mucho jugo también si no encuentra el limón verde puede ser amarillo o los dos, no importa, lo pueden usar los dos y buen provecho hasta aquí mi recomendación de colágeno natural